¿Cómo están amigos? Bienvenidos, me faltaba un solo video por mostrarles este día miércoles las novedades de China y aquí estamos con este mensaje críptico que aparece aquí, apareció de repente donde se ve a Dokoyashion de Aries y un texto que ocupando los dos traductores vergas de Google me dio la misma traducción así que solo pondré un significado el texto dice buenos hermanos pelean juntos ese es el texto que dice pues es bastante misterioso que puede significar una skin para ambos no no lo creo una nueva unidad doble sería genial pero todavía estamos con la unidad que se viene que es defteros o bueno puede ser astros también la verdad ya no sé qué pensar con tantos comentarios de la gente entonces lo que se me ocurre es que puede ser alguna interacción que le van a agregar a ambos una habilidad van a mejorar alguna habilidad y le van a poner algún efecto para Shion de Aries si Dokoye está presente ocurre algo y para Dokoye o si está si está Shion presente ocurre otra cosa esto ya lo hizo Tencent con Tetis que cuando le hagan su ajuste le agreguen una nueva habilidad va a tener un efecto combinado con Poseidón Poseidón se va a ver beneficiado por por eso entonces será que ya estamos empezando un nuevo una nueva era en Saint Seiya Kods donde empiecen a ver efectos combinados si hay unidades presentes en el campo de batalla ojalá que sí pero es solamente especulación si le ponen una interacción a estos dos creo que podríamos decir con certeza que empezarían a llegar interacciones entre diferentes unidades lo cual me parecería genial que los efectos sean geniales y o sea no sean efectos que no ni siquiera valga la pena aprovecharse de eso si al final sería lo mismo en China llegó volvió el intercambio de fragmentos poder intercambiar un fragmento verde por uno azul y uno azul por uno verde algo que nos falta de hace rato en global también hay inter intercambio de por dos por cuatro etcétera que genial aparte de eso está este evento donde el aura del inframundo donde puedes sacar cosmos que cuáles son los cosmos que están en este momento bueno no puedo leer nada así que no sé disculpen también hay un evento donde te puedes hacer un evento diario donde puedes obtener gemas gratis tenemos de un evento vuelve el evento de la academia para poder sacar hacer estos eventos y poder obtener los premios riquinos que daba la comida etcétera pero lo más importante que llegó a China ahora es la renacida de farao aquí está ya disponible solamente por cajitas blancas se puede sacar el bono que le da a todas las unidades de tu cuenta es más 220 de ataque cósmico y más 500 de vida cuando reparas las seis unidades de la armadura de del sapuri de farao esta es un buen bono la verdad muy bueno y además tanto a él como a sorrento le dieron los ajustes a sus habilidades qué cosa le mejoraron a farao y qué cosa le mejoraron a sorrento anda a ver mi vídeo que subí hace unos días atrás hace un par de semanas donde lo explico perfectamente el link lo voy a dejar también en la descripción del vídeo y con eso vamos a probar a farao en duelo sagrado farao renacido podrá funcionar el equipo musical les recomiendo incluso que se queden para ver la tercera pelea es genial el equipo musical de quemadura contra los ice boys fuego contra hielo quien ganará vamos a verlo ahora ok vamos a ver si funciona esto ok vamos a ver si el nuevo equipo musical funciona voy a partir con sorrento tirando serenata además voy a voy a esconder a farao por ahora y voy a lanzar la habilidad para llamar al perrito pone que maduren todos ahí está ya el perrito el perrito bien sabrosón ahí vemos cuánto daño recibe el perro bueno todavía no solamente absorbe el daño de farao y de de orfeo porque de los demás todavía no tienen activada la la nota musical vamos a bucear ahora orfeo le llega el hachazo a así ahí no importa no pasa nada vamos a darle doble turno a farao para que pueda hacer exportar más las pesadillas vamos a tirar la serenata con pandora mientras que con sorrento vamos a atacar a y pone marcas en todo el mundo eso está bien vamos a volver a cargar la serenata explota ahora tan a todos y el perro recibe una gran cantidad de daño se vuelve a activar eso vuelve a cargarla a detonar las quemaduras se muere ahora vamos a atacar a doko nuevamente que el perrito tire exacto la quemadura y vamos a volver a lanzar para detonar todas las quemaduras vuelve a explotar tan a todos me van a ejecutar a farao no, no puede ejecutarlo se muere se muere Hachun por la quemadura vamos a bucear a orfeo hace la curación vamos a darle doble turno a farao vamos a curar a farao no te mueras perrito por favor y sorrento no ha hecho nada todavía explota tan a todos voy a tratar de matar a Shiryu porque va a explotar ahora va a explotar ahora se muere Shiryu se muere todo el mundo se activa todas las cosas cura muy bien tiene sueño profundo tan a todos así que la quemadura no lo va a molestar esto es genial voy a tirar un básico ahora y vuelve a dormir Sorrento ahora si ya está haciendo bien las cosas está con sueño profundo doko desea así que la quemadura no lo está también se rinde el enemigo genial farao hizo 861 mil de daño así que el daño del perrito es parte de ese daño orfeo hizo 696 mil está bien la verdad pero siento que está un poquito un poquito débil el daño así que a farao lo tenía con flor de equinoccio creo que lo voy a cambiar ahora a Jacinto para bajar un poco el ataque de los enemigos vamos con esta pelea ahora el oponente ataca con Athena ok voy a activar la serenata con orfeo voy a activar con farao el ataque hay una pandora ahí así que cuidado aparece el perrito vamos a ocultar a farao y vamos a bufear a orfeo le sacan el alma pandorita de arpa vamos a darle con esto donde turno a farao la quemadura sigue pegando mucho bueno en algún momento la otra pandora de arpa va a empezar a pegar aunque creo que está en automático pero bueno y ahí ya se murió todo el mundo se murió el otro enemigo por la quemadura antes que siquiera actuara voy a atacar Sorrento tiró su y quedó con sueño doble sueño profundo así que no va a despertar ni de la quemadura ni de nada ni del ataque del perrito del perrito guau guau tiro ahora nuevamente zarabada y se murió bueno esto no fue muy excitante la verdad vamos a ver el daño 495 mil farao sigue siendo un daño muy fuerte pero me preocupa la falta de defensa que que puede haber vamos a ver una tercera pelea bueno vamos con este duelo donde es un duelo de ice boys vamos a con orfeo vamos a tirar eso ahí el oponente cambia inmediatamente bueno creo que está en automático esto también espero que no me cogerá norfeo ok eso no es problema y ahora vamos a vamos a hacer el beso de la oscuridad y llamar al perrito el perrito de la confianza vamos a voy a esconder a farao y le voy a le voy a quitar el hielo el enfriamiento voy a dejar que panturacura y le voy a dar doble doble turno a farao viene camus no importa voy a llamar la serenata el hielo donde está congelado farao es un hielo normal solamente vamos a atacar a yoga voy a tirar nuevamente la serenata perfecto y y ¡Suscríbete al canal! ¡No importa! Y el perrito vuelve a atacar. Pandora sigue tocando. ¡Se muere! ¡Se muere Camus de Acuario sin haber hecho nada! Lo cual me parece perfecto para mí. Voy a quitarle el enfriamiento a los piecitos congelados a Sorrento. ¡No importa! el oponente bueno no me trata de buscar pero no no puede voy a darle doble turno a farao nuevamente va a tratar de mega congelarme de nuevo camus de vino vamos a ver bueno ahora quedan varios congelados pero con cada movimiento del perrito de todas formas se va a mover o sea que estén congelados de todas formas el perrito va a moverse vamos a tirar nuevamente la serenata vuelve a atacar el perro ahí sorrento no importa sigue atacando el perrito ya todos tienen cinco contadores se muere que se muere pandora cura a todo el mundo es lo genial del perro que actúa incluso si los oponentes están están mal vamos a vamos a buscar al perro de ataque para que siga haciendo daño siga poniendo quemadura pandora cura a todo el mundo viene camu no importa vamos a tirar de nuevo serenata eterna estaré totalmente anulado pero no importa van a atacar a farao así que cura exactamente no sirvió nada el ataque se muere shiryu por la quemadura se muere barro por la quemadura y ahora voy a tirar el beso de la oscuridad pum se detonan la nuevamente y ponen nuevamente quemadura el perrito el perrito es genial muchachos el equipo de quemadura le ganó al equipo de los ice boys por primera vez en la vida un millón de daño farao los demás no hicieron absolutamente nada todo lo hizo el perro el perro honestamente mientras aquí trataron de congelar a todo a todo el mundo pero no importa eso bueno es duelo sagrado no sabemos qué va a cómo va a ser más adelante farao renacido a mí me preocupa mucho que el equipo musical todavía no tenga suficiente sustain de con solamente el perro pero en un equipo brillo seguramente va a ser una cosa una locura el perro pegando a cada rato no lo mostré aquí porque no quería mostrar mucha ansiedad pero espero que le hayan disfrutado cuídense mucho deja like suscríbete nos vemos en la próxima no vidor off